¿Debe usted condenarme si esto es un delito? Mi padre ya no me quiere, él mismo me ha condenado Y yo señor no te reclamo, yo no te pido justicia Yo solo quiero caricias de quien la vida me ha dado Quisiera cambiar mi rostro y no causarle más penas Por lo que él me condena por parecerme a mamá No le pido que la perdone si ella daño ha causado Solo pido que me ame, yo necesito su amor Yo señor, yo señor no te reclamo, yo no te pido justicia Yo solo quiero caricias de quien la vida, de quien la vida me ha dado Quisiera cambiar mi rostro Quisiera cambiar mi rostro y no causarle más penas Por lo que él me condena por parecerme a mamá No le pido que la perdone si ella daño ha causado Solo pido que me ame, yo necesito su amor En las calles de esta ciudad fue encontrado el cuerpo de un pequeño Que en sus manos tenía una carta que decía Perdón papá, por parecerme a mamá No le pido que la perdone si ella daño ha causado De hecho, yo necesito su amor Quisiera cambiar mi rostro y no causarle mas penas Por lo que él se me dañe en las calles de la noche Si ella daño, debería ver Si ella se me dañe en las calles de esta ciudad Has visto, si ella es una de esta ciudad